De parte de la Comisión de Mural y Festival Gastronómico, los estamos invitando a nuestro concurso Menú ITCA 50 años. Estarán realizando los compañeros de las áreas de gastronomía, sede de Santa Tecla, sede de La Unión, Mesón de Goya y Academia de Hostelería. Creando el plato que va a dignificar la trayectoria de los 50 años que estamos celebrando como institución educativa. Nos invitamos a todos a que vengan a apoyar a su chef favorito y realcemos este evento que es para celebración de todos.